Hola, hola. Buena tarde, noche a todas, todos, todes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este conversatorio y acción bibliotecaria, el cual se titula Reflexiones sobre el acceso al conocimiento y la cultura de la biblioteca. En esta ocasión estamos en el marco del Día Nacional de la y el Bibliotecario y creemos importante llevar este tipo de reflexiones con todo lo que está pasando en el país con relación a este tema. En esta ocasión nos acompañan diferentes personas, claramente vamos a tener una discusión muy sabrosa con relación a lo que está pasando al ámbito de las bibliotecas. Tengo la fortuna de presentar a Alejandra Quirós, ella es bibliotecaria. Asimismo también nos acompaña Salvador Alcántar, él es representante de Creative Commons México. Tenemos también por acá a Claudia Escobar, ella es de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Asimismo también tenemos la participación de Carlos Armenta del Comité de Editoriales Independientes. Y por último tenemos a Hathlip, él es activista. Nos faltó una persona, le mandamos ahí un saludo sonidero a la querida Irene Soria. Y también nos acompaña de este lado y estará moderando este conversatorio, Martín Tena. Él es del Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a todas, a todos y a todes. Les comentamos que nos pueden dejar comentarios, dudas, preguntas, comentarios conforme vayamos presentando. Vamos a abordar algunas preguntas detonantes y vamos a dejar unos 15, 20 minutos al final del conversatorio para que podamos dialogar con las personas que nos están acompañando. De nueva cuenta, muchas gracias a todas y a todos. Bienvenidos, Ale, Carmen, Carlos, Hathlip, Martín, Claudia, Salvador. Pues gracias, José, por esta bienvenida para todas las compañeras y los compañeros que nos están acompañando en este conversatorio. Y bueno, pues a nombre también de ellos me permito agradecer a Wikimedia México por permitirnos tener este espacio, este conversatorio que también le hemos llamado Acción Bibliotecaria, en donde estaremos discutiendo algunos temas importantes y relevantes en torno al acceso al conocimiento y a la cultura desde las bibliotecas y, bueno, pues sobre todo con este marco de la celebración del Día Nacional de la Bibliotecaria y del Bibliotecario aquí en México, pues agradecer el espacio, ¿no? Vamos a dar inicio con este conversatorio, con esta acción bibliotecaria, con una pregunta, pues amplia, general a cada uno de los participantes, que tiene que ver en que ellos nos respondan y nos compartan una reflexión en torno a si está o existe en este momento un embate global en torno al tema del acceso libre al conocimiento y la cultura, ¿no? Si, pues estamos al pendiente de las noticias, hay varios casos en este momento a nivel mundial que tienen que ver, pues, cuestiones de legislación en torno al derecho de autor, cuestiones con bibliotecas públicas, con bibliotecas académicas y, bueno, pues es importante y creemos que es importante esta reflexión, ¿no? Entonces empezaríamos con esta pregunta amplia y general para que desde cada uno, desde sus perspectivas, bibliotecas públicas, bibliotecas académicas, cuestiones del aspecto de legislación, las editoriales, el activismo, pues nos compartan y nos respondan sus reflexiones en torno a si estamos viviendo un embate en contra del acceso libre al conocimiento, a la cultura. Y, bueno, pues comenzamos con Alejandra Quirós, bibliotecaria, bibliotecaria. Adelante, Ale, te escuchamos. Gracias, Martín. Gracias, José. Y a todos en Wikimedia México. Creo que, pues sí, hay una suerte de ataque, ¿no?, contra las bibliotecas, o bueno, contra el acceso al conocimiento a través de las bibliotecas, ¿no? Está buscándose, pues, restringir, este, controlar, incluso cobrar ese acceso. Digamos, las bibliotecas, pues, son hijas de su tiempo, ¿no? No pueden evitar estar viviendo lo que acontece a su alrededor y, en ese sentido, pues, han crecido con el desarrollo tecnológico, con iniciativas como el acceso libre, este, y, entonces, simplemente siguen la tendencia de compartir saberes, ¿no? Entonces, actualmente sí veo como este ataque y, personalmente, creo que en el caso de México, pues, es por omisión, ¿no? O sea, no he visto yo como que sea una cosa como muy realizada, como sí ocurre en otras partes del mundo. Aquí yo creo que es nada más como nunca han procurado el conocimiento y realmente no interesa reducir la brecha de desigualdad que provoca, pues, el rezago educativo y otras problemáticas de acceso a la información y el conocimiento, pues, pues, existía como una consecuencia adicional. Pero sí estaría de acuerdo en este ataque hoy por hoy, viviendo nuestro, desarrollándose en nuestro entorno bibliotecario concretamente. Gracias, Ale, vamos a dar paso y voz a Salvador. Salvador, en cuestión de legislación, de leyes, y también, bueno, desde tu papel en Creative Commons, ¿ven ustedes que está sucediendo un embate a este acceso libre al conocimiento y la cultura? Sí, definitivamente el tema del conocimiento libre siempre causa escozor al, bueno, a ciertos sectores, ¿no? Sobre todo a los sectores que lucran a través del conocimiento, lo que le llamamos ese término horrible de industria cultural, ¿no? Que a través de diferentes medios, pues, trata de hacer de la cultura un producto que se consume, que se vende. Y, obviamente, como todos los vendedores, trata de hacer ese producto algo exclusivo, algo que solo ellos posean y puedan distribuir. El conocimiento abierto y libre, obviamente, pues, es algo contrario a esto, ¿no? La idea pública del conocimiento y que las legislaciones también, pues, replica un poco lo que acaban de decir, también son fruto de su tiempo, ¿no? Y reflejan tanto la tendencia política de cada momento como también las prioridades que tiene el gobierno en turno o la sociedad en turno al generar esas legislaciones. Definitivamente las bibliotecas ya no están en el centro del ámbito cultural, de hecho, la cultura ya no está en el centro de nuestras legislaciones. Y la ley del derecho de autor en el caso de México, pues, realmente tiene una tendencia totalmente mercantilista, comercializada, la idea del libro como objeto, como producto, y cualquier otra pieza artística pasa lo mismo. Entonces, esta idea que ha permeado en la ley del derecho de autor y otras leyes que deberían ser más desde la perspectiva cultural, pues, realmente están totalmente tendenciadas a la idea de que el productor o a las editoriales, las grandes industrias disqueras, pues, tengan el lucro que supuestamente les es debido, pero en detrimento de la cultura general. Si volvemos a poner en el centro de nuestras legislaciones y de nuestro énfasis la cultura como un bien público, pues, otro gallo nos cantaría. Pero por el momento la tendencia es definitivamente eso y se ve a cualquier intento de abrir el conocimiento como un pequeño ataque hacia los autores, hacia los creadores, cuando realmente este no existe, ni siquiera es posible probar. Entonces, realmente esa fobia casi, o ese miedo casi fóbico que se tiene en contra de la copia y de la posibilidad de distribución no autorizada de esas mismas copias a través de internet, pues, genera legislaciones maximalistas, copias tendenciosas a muchísimos años de protección, como los 100 años de México, y una especie de activismo, o más bien en este caso sería lobby, por parte de estas industrias culturales y en el caso de las bibliotecas, las industrias editoriales, para evitar que estas copias existan o se distribuyan. Y como la biblioteca siempre ha sido un foco de distribución libre del conocimiento, de hecho es curioso porque la biblioteca nació gracias a la copia y ahora quieren privarla de ella. Entonces, pues, las editoriales ven ahora, han puesto también en la mira de sus actividades para evitar esta copia a la biblioteca y a otros centros de cultura como los museos y las galerías. Y pues, así estamos. Gracias, Salvador. Pues, un panorama un poco o mucho sombrío, ¿no? Seguiremos discutiendo sobre estos temores que están existiendo y estos embates. Vamos a dar voz a Claudia. Claudia, cuéntanos qué sucede en el ámbito de las bibliotecas, pues, académicas, ¿no? La academia no está exenta de estos embates del acceso libre, pues, ahora al conocimiento, al conocimiento científico, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la visión, la reflexión desde las bibliotecas académicas en torno al acceso al conocimiento? Sí, pues, mira, lamentablemente los hechos sí nos indican que hay un embate, una embestida, ¿no? Como bien dices, a esta apertura. A pesar de que la pandemia impulsó que se abriera acceso a múltiples recursos de información y estábamos muy optimistas a esta apertura, pues, obviamente las bibliotecas hay ciertos tipos de acceso que no podemos brindar, porque incluso en el acceso libre, pues, se supedita a lo que el autor nos quiera dar. Pero en situaciones como la emergencia de salud, pues, se consiguieron excepciones a contenidos con derechos de autor gracias a la demanda que hubo desde la sociedad, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan, todo este grupo de artículos sobre vacunas, sobre COVID, se abrieron y fue una demanda que vino desde la sociedad. Entonces, era algo que nos daba mucho optimismo. También grandes editores, ustedes recordarán, editores comerciales, Springer, J-Store, abrieron colecciones específicamente para apoyar a la academia en estos momentos, en esos momentos en que todavía las bibliotecas estábamos tratando de ver cómo seguir apoyando a la labor de nuestras comunidades, frente a costos muy altos de los e-books, porque obviamente queríamos brindar, pues, un acceso inmediato, un acceso que pudiera ser lo más efectivo para el trabajo desde casa, pero los costos no nos permitían justamente maniobrar en ese ámbito. Y justo lo que ya mencionaban también, de estos embates a mí me parece muy indignante, por ejemplo, lo que está pasando con el Internet Archive, porque si ustedes recuerdan, también abrieron su biblioteca de la emergencia y fue como un remanso para todos los usuarios, bibliotecas, o sea, pudimos llegar ahí para encontrar información que requerían las comunidades. Entonces, parecería muy desapegado de parte de la industria o de quienes están en esta querella contra el Internet Archive, de no ver el beneficio que hubo para, pues, toda la población o una gran, gran parte de la población frente a estos intereses de un grupo. Entonces, efectivamente, parecería que sí hay como una embestida en contra de esta apertura que creíamos ya lograda o con grandes avances a partir, por ejemplo, de la pandemia y de las circunstancias que enfrentamos. Gracias, Claudia. Pues, un ejemplo de esta apertura es precisamente que ya hemos tenido vacunas en un tiempo récord, ¿no?, con los famosos repositorios preprints que se abrieron y que, bueno, mucha de la información académica que se estaba generando en torno al COVID, las investigaciones, pues, estaban en acceso abierto, ¿no? Y, obviamente, las editoriales abrieron algunos de sus revistas y accesos y demás, pero, bueno, parece que el negocio llama y, bueno, pues, han puesto nuevamente estos candados, ¿no? Y ya mencionaremos más adelante el tema también que comentas del Internet Archive y las situaciones que se presentan. Muchas gracias, Claudia. Vamos a dar voz a Carlos Salmenta. Y, bueno, Carlos, platícanos desde las editoriales, desde la labor editorial, ¿qué está sucediendo, no?, sobre todo de las editoriales independientes. Este embate, ¿cómo lo sienten ustedes, no?, y cómo explicas también que grandes grupos editoriales presenten estas iniciativas ante las leyes de, bueno, pues, restringir los accesos, ¿no?, ¿cuál es la otra cala de la moneda? O también las editoriales independientes, algunas de ellas presentaron amparos, ¿no?, y, bueno, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Y, bueno, saludos a todos, agradecer mucho a Martímedia en la invitación, a todos mis compañeros que están por acá. Yo creo que sí, definitivamente, en ese momento existe un embate, sin embargo, creo que ha sido un embate de larga duración, no solo existe en este contexto, sino que es muy probable que este embate haya iniciado a finales del siglo XVIII, ¿no?, con la intención del copyright y el modelo económico que hoy impera, ¿no?, y eso lo podemos ver en todos los sectores, la tendencia a la privatización y demás. Este embate, digamos, o esta especie de acometida no es propiamente un embate que en todo momento esté organizado, que en todo momento lleve una agenda clara, ha sido un embate, desde luego, caótico, un embate desde distintos actores de todo el ecosistema, de la producción editorial, y, pues, podemos encontrar, digamos, varias aristas y varias tensiones, particularmente en el grupo independiente de producción editorial en México, pues hay un grupo que definitivamente apoya el discurso de que el copyright beneficia a la industria editorial, lo cual es un discurso bastante cuestionado, y luego hay otro sector, ¿no?, que aboga por abrir, de alguna manera, estos candados, ¿no?, hay ejemplos muy claros en México de este tipo de editoriales. Esto en el contexto, además, que tú mencionas de el dominio de los cinco grandes grupos de toda la producción editorial. Entonces, digamos que entre los diversos actores de la producción independiente hay varias posturas, y estas se debaten y se discuten constantemente, y es así como algunos de ellos presentaron un amparo ahora, como tú lo dices, con la famosa ley, la ley nueva de la Ley General de Bibliotecas, pues ellos presentaron un amparo, hubo muchos desacuerdos, y creo que están en su legítimo derecho de señalar que una ley puede ser impusta, eso sin duda alguna, sin embargo, pues, también habemos muchos que estamos en su legítimo derecho de estar en desacuerdo con eso y de que les caigan gordos, ¿no? Entonces, más o menos hay un contexto bastante caótico y una situación muy precarizada, como en el resto de sectores, como en el sector de los bibliotecarios. Entonces, resulta muy extraño, de pronto, esta serie de discusiones que atraviesan por cuestiones legislativas muy técnicas, cuando en realidad el capital lo controlan los transgrupos. Entonces, ha sido bastante tenso la discusión sobre el depósito legal, sobre las bibliotecas, y algo que seguramente abordaremos, sobre el tema de la pirateca, que ellos pusieron sin comunicado y que muchas librerías, colegas del sector independiente estaban ahí. Entonces, es muy efervescente en este momento el tema entre los editores. Hay mucha discusión y lo curioso es que en el sector independiente, que es uno de los sectores más golpeados, haya esta suerte de defensa sobre el copyright, que es lo que nosotros desde Impronta y desde el comité siempre cuestionamos, ¿no? Es decir, el copyright lo usan los grandes grupos para mantener el control del capital. Entonces, es muy curioso que lo defendamos cuando ni siquiera tenemos el capital. Y así más o menos es como está el tema entre nosotros. Gracias, Carlos. Pues sí, ¿no? Y Carlos nos trae a la mesa también, pues, esta existencia de dos visiones, ¿no? Y no solamente están en el aspecto editorial, ¿no? También en el académico, ¿no? Quienes están a favor del acceso abierto y quienes todavía no lo aceptan o no lo ven con buenos ojos en el sector cultural, más allá del editorial, pues, también, ¿no? O sea, tenemos quienes abogan por la apertura y, bueno, pues, quienes abogan por una defensa férrea de los derechos de autor, ¿no? Bueno, vamos a dar voz ahora, y quiero hacer mención, Irene Soria no nos acompaña, está malita de COVID, pero le mandamos un fraterno saludo y una pronta recuperación. Ánimo, Arenita, Irene, te deseamos lo mejor. Saludos, solideros. Y, bueno, pues, pasamos con Hal Lick, activista de Cultura Libre. Y, bueno, pues, Hak, dinos qué está pasando en la internet, en el activismo, en el hacktivismo. Ustedes siempre en la defensa de los derechos del acceso libre, las tecnologías, los cuidados digitales, ven un embate. Digo, ustedes creo que lo han visto y vivido más desde la larga historia, pero, bueno, en estos momentos, ¿qué sucede? Y si nos puedes explicar también, pues, cómo viene del pasado y en qué está desencadenando. Ahí está, listo. Bueno, pues, primero, buenas tardes. Qué gusto a quienes estén asomándose aquí en presencial o en diferido. Chévere podernos juntar a dialogar esto. Y, bueno, yo lo que reflexionaba en el camino a lo largo de la charla es que, pues, al final, algo que ha sido muy complicado, digamos, no en el mundo de las bibliotecas dentro de la internet, porque hay proyectos muy valiosos, o sea, muchas grandes bibliotecas se han ido digitalizando, pues, más bien es que el espíritu del internet nació bastante libre, digamos, ¿no? Por varios años los protocolos de intercambio de archivos y la facilidad de descargarlos, de consultarlos, yo qué sé, hizo unos primeros años de la internet donde realmente no había como un gran debate ético sobre si estaba bien o mal descargarse un libro, ¿no? Más bien hay toda una generación de gente que con el poco presupuesto para armarse una computadora y que la familia le pagara el internet, pues, así fue en parte como a lo largo de los dos miles, pues, mucha gente se acercó a leer a Harry Potter o manga o anime, ¿no? Luego es interesante y curiosa la mezcla entre pensar en una biblioteca tradicional pública que casi siempre está orientada a un canon muy específico, adquisiciones viejas, literatura mexicana y latinoamericana, algunos manuales, a la diversidad de libros que abrió la internet a través de algunas posibilidades de incluso de generar comunidades de traducción bastante rápidas y potentes, ¿no? Para que los libros de otro país, pero que eran como bastante exitosos, llegaran a tu idioma y los pudieras descargar. Lo que es complicado e interesante es que casi cualquier tratado internacional actual no es un atentado, yo no lo veo como un atentado contra las bibliotecas, ¿no? Es un atentado en general hacia la privatización, pero también donde están mundos colapsando, ¿no? O sea, Oriente y Occidente de muchas maneras, tanto a nivel de avances tecnológicos, de hardware, de hierro, literalmente, de metales, de minerales, pues, están peleando a ver quién gana qué mercado, ¿no? Y en ese camino, pues, los tratados van cercando, pues, van proponiendo las limitaciones que les parecen interesantes, ¿no? La cultura es un campo que yo creo que ni les interesa realmente, pero que termina como filtrándose ahí, ¿no? Y entonces, lo que sabemos es que hasta hace unos años, y quien haya cursado por la universidad, más o menos desde hoy hasta los noventas o dos miles, pues, que el mundo del PDF ha sido toda una, es una suerte de biblioteca distribuida, ¿no? Hecha por manos más o menos anónimas, y que es tan silenciosa y tan potente, que realmente es como el elefante en la sala, ¿no?, de la educación, ¿no? Es como el gran bicho que ha estado ahí y que nadie necesariamente quiere prestarle atención, ni le interesa mencionarlo, si finalmente se titula, después como que a la gente se le olvida que usa un montón de PFs. Y luego regresa a un campo cultural otra vez canónico de libros impresos, de materiales muy específicos, ¿no? La gente que trabaja desde la academia tiene que irse con mucho cuidado y no mencionar PDF, porque puede ser mal vista, y la gente que trabaja en bibliotecas, pues, lo hace muy discretamente, porque tiene pavor, y lo mismo que tiene buena voluntad, tiene pavor de entender el marco legal. Entonces, los proyectos de digitalización chiquitos, de los cuales, como decían, la Pirateca es quizá lo más ruidoso de los últimos años, pues, hay un montón de manos, ¿no?, haciendo pequeños trabajitos, ¿no?, que ayudan a descentralizar las bibliotecas, ¿no? Porque otra vez, cuando volvemos a pensar en una biblioteca física, pensamos como en los grandes alcances que tiene la Vasconcelos o la Nacional, pero nos cuesta mucho trabajo imaginar una biblioteca así pública, de una ciudad pequeña, y lo polvoso y posiblemente incompleta que es, ¿no? Entonces, que hoy existan bibliotecas digitales, medios y lentes, ¿no?, que están, todavía tenemos muchas dudas sobre los marcos legales, pero aún así ahí vamos, es chévere, ¿no? O sea, el gran riesgo es, yo creo que no es el hoy, sino es los próximos años para mí, en cuanto a candados digitales más potentes, ¿no? Pero, pues, ya lo veremos. Vale, muchas gracias, Mique, muchas gracias, Jalik, y bueno, pues, este, aprovecho para agradecer a quien nos está siguiendo en vivo en la transmisión, Luis, Tomás, Máximo, Saúl, por ahí, los compañeros, compañeras que están colocando preguntas, las atenderemos al final de la sesión, tendremos unos 15 minutos para responder algunas de las preguntas o reflexiones que nos están compartiendo y las cuales agradecemos y también los invitamos, pues, a que se sumen al debate, ¿no?, con sus comentarios. Y bueno, pues, la siguiente pregunta es, ya un poco lo han ido comentando, para mejor profundizar un poco más, o sea, ¿a qué se debe este embate o este temor al acceso al libro, a la cultura y al conocimiento? Y cuáles son los riesgo, ¿no?, ¿cuáles son los riesgos en las bibliotecas públicas, cuáles son los riesgos en las bibliotecas académicas, cuáles son los riesgos en la legislación, en donde se prive, o se, perdón, se ponga el derecho de autor sobre los derechos culturales, y cuáles son los riesgos de estos grandes grupos editoriales hegemónicos sobre los pequeños grupos editoriales o editoriales independientes, y bueno, pues, también en el tema del activismo, ya, Jack, ahorita nos adelantaba un poco sobre los riesgos, pero bueno, profundicemos un poco más sobre estos riesgos y un poco sobre a qué podemos atribuir este temor, ¿no?, y bueno, también partir de que no solamente el embate es en cuestión de legislación o de leyes o de candados, ¿no?, también tengamos presente que hay una desatención hacia el sector cultural, hacia el sector de las bibliotecas, que es el tema que nos atañe, este, de años, de décadas, ¿no?, entonces, este, pues también no podemos solamente atribuir a temas de legislación, este, la desatención o el embate, ¿no?, sino también a un tema de, pues, de olvido, ¿no?, y de olvido en todos los sentidos, olvido económico, olvido político, este, y olvido incluso, pues, de valor, ¿no?, de darle este valor a la biblioteca, a los bibliotecarios, o a estas instituciones, o a estos actores del acceso al conocimiento libre y la cultura, ¿no?, entonces, volvemos nuevamente con el orden de presentación, entonces, Alex, si nos puedes compartir una breve reflexión, ¿a qué podrían deberse estos embates, este temor, y cuáles son los riesgos, por ejemplo, en el ámbito de las bibliotecas públicas, ¿no?, los usuarios, que son los que estarían pagando, ahora sí que los platos rotos, también los bibliotecarios, obviamente, pues, hablarnos de los riesgos. Claro, bueno, pienso sobre todo que nos perdemos la oportunidad no solamente de acceder al conocimiento, sino de reconocer el propio conocimiento que tenemos cada uno de nosotros, ¿no?, la biblioteca pública como institución educativa completa, no solamente complementaria, que es lo que normalmente se maneja en el discurso general, ¿no?, o sea, se piensa la biblioteca como este lugar al que se va a estudiar, además de lo que ya se ha estudiado, pero también puede ser el primer espacio de formación, de educación, de investigación, de recreación para muchísimas personas, y es a lo que deberíamos aspirar constantemente, pero justamente por este olvido y este descuido que se ha dado concretamente en el país, pues, no ha sido posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos perdemos la oportunidad de decir, ay, mira, yo conozco, encontrarnos en un espacio común como puede ser la biblioteca pública, y surge un tema, hay un hallazgo, hay una sorpresa, y decir, bueno, de esto que está aquí, yo sé esto, ¿no?, o yo puedo contribuir desde este lugar, o tengo estos recursos en casa, ¿no?, y perdemos esa oportunidad de los encuentros, ¿no? Siempre he dicho que la biblioteca pública, en general, ¿no?, también puede ser la académica y otras, pero pienso que la biblioteca pública es la sorpresa organizada, entonces tú vas ahí a encontrar diferentes cosas, pero entre que si no hay presupuesto y que no hay libertad de acceso y conocimiento, pues, ¿qué sorpresa? O sea, ¿qué te puede sorprender? Entonces, creo que ese es uno de los principales riesgos. También considerar que este descuido o este desinterés no es cualquier cosa, ¿no?, es un tema que tenemos que señalar y, pues, pelear en medida de lo posible, ¿no?, porque al final de cuentas la biblioteca pública debería ser este lugar en el que se nos devuelven impuestos a través de servicios culturales, ¿no?, y eso es, o sea, realmente a los mexicanos, a las mexicanas no se nos devuelve culturalmente nada de materia de impuestos, y el primer lugar donde podía pasar esto sería la biblioteca pública, ¿no? Entonces, pensar que acceder al conocimiento desde estos lugares, pues, es una forma en la que el Estado nos devuelve y nos pone, pues, en igualdad de oportunidades y de condiciones para acceder al conocimiento. Entonces, es, verdaderamente se vuelve, como recién hace ratito, pues, no contra la biblioteca o contra la cultura, sino contra las mismas personas, ¿no?, nuestra capacidad de aprender, nuestro derecho a saber, que está consignado en el artículo 3º de la Constitución, en fin, eso para empezar, y porque seguro mis compañeras y compañeros van a decir más cosas, pero eso lo dejaría yo sobre la mesa. Muchas gracias, Ale, ¿no?, pues, temas importantes, ¿no?, o sea, ejercer nuestro derecho a cultura, que está, bueno, en la Constitución y también, pues, un derecho humano ya universal, ¿no?, a acceso al conocimiento, a la cultura y también, obviamente, a la ciencia, ¿no?, que muchas veces lo dejamos de lado. Bueno, pasaríamos con Salvador. Salvador, ¿qué pasa desde el ámbito de la legislación? Recientemente, por ahí, leía una nota en que Nueva Zelanda incluso va a ampliar los años para poner sus obras en dominio público. ¿Por qué en México no hemos quitado esta legislación tan absurda de los 100 años? Hablabas de estos lobbies, ¿no?, o sea, realmente hay un lobby que está trabajando duramente porque el acceso libre a la cultura y al conocimiento no suceda, y a qué se debe, y bueno, los riesgos, ¿no?, que estamos enfrentando. Uy, eso da para que hable mucho. Pero un poquito, sí. Primero, ¿por qué los 100 años? ¿Por qué en México no hemos avanzado? Yo lo resumiría en una frase, voracidad mercantilista, voracidad neoliberal. El hecho de que la cultura como producto puede venderse y que entre más tiempo de protección tiene, obviamente puede lucrarse por más tiempo. Esa es toda la motivación. Y, de hecho, no es algo que se oculte. Incluso en las exposiciones de motivos en estas reformas de cuando se ha extendido a 100 años, por ejemplo, en los 90 es que se ha extendido de 75 a 100, se decía que esto permitía que los autores, después de su vida, pudieran heredar estos derechos y pudieran hasta tres o cuatro generaciones beneficiarse de ello. Lo que también es una falacia, porque realmente no terminan siendo ellos los herederos de los creadores y creadoras, los verdaderos depositarios de estos derechos. Pasa muy raro, realmente creo que son contadas los casos, no solo en México, sino en el mundo en donde realmente pasa en línea directa hasta la cuarta generación de descendientes de las personas creadoras, cuando realmente lo detentan. Lo que realmente pasa en la práctica es que esto se transmite a sociedades de gestión o empresas editoriales que gestionan los derechos y se los quedan. Una empresa, una sociedad de gestión, como no es una persona biológica, pues obviamente tiene más posibilidades de vivir 100 años que una persona de carne y hueso. Entonces, estas personas jurídicas se benefician. Realmente lo que estamos alimentando, si lo quieren ver de una forma resumida, es el corporativismo. La legislación en México lo que promueve es que las corporaciones ganen más a través de la justificación de derechos de autor, que se le da una pintadita o una chañadita de ah, bueno, esto es por los derechos culturales de todos y todas. Y una justificación moral de preocupación porque los autores y autoras ganen lo justo. Pero si realmente hubiera esta preocupación, pues se revisarían los derechos que se otorgan en los contratos de obra editorial, en los contratos de gestión de derechos, en los contratos de los traductores y traductoras, etc. Entonces, este embate de estas realmente es solamente eso, de voracidad. Me encantaba que Carlos decía que realmente este embate a lo mejor surgió desde el siglo XVIII con la creación del copyright. Y es curioso que nosotros, por ejemplo, en México, pues nos lavamos con la idea de que el derecho es un derecho de autor. Pero realmente el derecho de autor, tanto en otros países como en el sistema latinoamericano, realmente nació como un derecho de los impresores y de las editoriales. Y que al final el autor está como, bueno, ciertos derechos resguardados. Pero el énfasis siempre ha sido puesto en quien produce, ¿no? En quien detente el capital. ¿Y las editoriales están en México haciendo lobby? Sí. ¿Las sociedades de gestión están haciendo lobby en México para que las cosas no pasen y para que ciertas reformas que benefician más a las editoriales y a los grandes corporativos no pasen? Sí. Sí. Esto es un hecho, lo tenemos muy comprobado, están ahí. También ellos tampoco se ocultan, de hecho son a veces hasta cínicos. Y hay ciertos discursos muy específicos que se tratan de permear no solo en términos legislativos, sino también incluso en la cultura mexicana. Y lo digo muy rápido, hay ciertos discursos que nos han hecho creer a base de repetición que se implantan en la psicología social del mexicano y que creemos como una verdad a ciegas y que realmente son perjudiciales a la difusión de la cultura. Una, que toda copia realizada sobre una obra protegida automáticamente es un delito y se engloba dentro de este concepto paraguas de piratería y todo se criminaliza. Es decir, la criminalización de todas las formas de copia, aun cuando dentro de las copias que realizamos a nivel digital hay muchas que son legítimas, protegidas por la misma ley, otras que no violentan el derecho de autor y otras que simplemente por conciencia social deberían legitimarse. Dos, que hay una gran relación entre el crimen organizado y las copias digitales o cualquier otro tipo de copia. Este mito de que las copias de los libros automáticamente significan alimentar al narcotráfico, que se repite a base de eso, pero que si tú preguntas a la procuraduría si existe esa relación, te dicen que no la saben, yo lo he hecho. Y obviamente también esta idea de que el crimen organizado está permeando las copias digitales. Incluso ya citaban el ejemplo de Pirateca, que lo señalaron de que nos estaban robando nuestros datos. Y por último, que es moralmente malo copiar sin autorización. Y ya nos tratan también de vender la idea de que tú robas, tienes el valor o te vale, cuando realmente no se trata de un tema moral. Y si hablamos de temas morales, hay una mayor moralidad en la difusión de la cultura generalizada que en proteger los derechos de autor. Entonces, eso es lo que puedo decir por el momento. Gracias, Salvador. Excelente. Yo creo que valdría la pena hacer un decálogo de mitos en torno al derecho del autor y quitarnos este chip y que nos han metido de que somos lo peor de lo peor, por copiar, por difundir, por abrir el conocimiento. Entonces, bueno, por ahí una tarea pendiente tal vez que nos llevemos a hacer un decálogo de los mitos en torno al derecho del autor. Y bueno, Claudia, ¿qué sucede en el sector de las bibliotecas académicas, en el sector académico, en donde, bueno, durante ya casi 20 años hemos venido escuchando la palabra acceso abierto, open access, ahora, pues, recientemente el tema de ciencia abierta con las directrices propuestas por la UNESCO, donde hay un montón de evidencias en donde dice que el acceso abierto y la ciencia abierta beneficia a la ciencia, pero seguimos replicando el modelo antiguo de comunicación científica con todos los absurdos que tiene. Ahora las universidades están vislumbradas con los espejos del pago por APC, ya hay universidades en América Latina que están entrando a este modelo, que hay un montón de evidencias que nos indican que no es el adecuado, que no es sostenible, que no es sustentable. América Latina es un ejemplo de acceso abierto a través de un montón de iniciativas, Redalí que ha tenido, etcétera, etcétera, pero seguimos sin abrir el conocimiento de manera libre. Sí, tienes razón, mira, como bien dices, la región sí tiene ya, pues, una trayectoria que se sigue consolidando en cuanto al acceso abierto y a que los productos académicos se pongan en esta modalidad. Sin embargo, como también mencionas, el que esté abierto no implica que está fuera de pagos, ¿no? Incluso los autores pueden estar o se ven como obligados a asumir estos costos. Entonces, es como todo un juego porque también si tú los ves o platicas con ellos, por ejemplo, nosotros en el colegio, pues, todos estos organismos que los evalúan, ¿no? Que les otorgan becas, el sistema este de SNI, pues, les dice, ok, pero publica con ciertas editoriales, en ciertos títulos, esto que veíamos del factor de impacto, que es un juego muy cerrado, muy cerrado para las ciencias sociales y las humanidades, que son las temáticas de mi institución, pero también y sobre todo para los investigadores en América Latina, los investigadores que publican en español. Entonces, entrar a este, o sea, desarrollar una trayectoria académica bajo las reglas que ya están impuestas resulta muy difícil y, pues, el acceso abierto sí es la vía que hemos encontrado. También pensaba ahorita con todo lo que mencionabas, cómo se hace esta revisión también dentro de nuestras organizaciones, de decir, todo lo que se publica con fondos públicos, valga la redundancia, tiene que estar accesible para todos. Entonces, ya vemos esto de que nuestras tesis tienen que estar abiertas, ¿no? Los chicos tienen que dar ese consentimiento, los artículos, los capítulos de libros que se financian con fondos públicos tienen que estar abiertos. Creo que también lo que estamos haciendo desde las bibliotecas académicas es apostar a la sensibilización de nuestros usuarios, no decirles, ok, mira, no solamente tienes que publicar ahí y entrar en ese juego, existen estas otras alternativas, existen, por ejemplo, también que conozcan las licencias de Creative Commons, ahorita lo que mencionaba Salvador, pues sí es una industria voraz, son contratos que los dejan también muchas veces a los autores no protegidos, ¿no? O sea, los derechos patrimoniales, los derechos morales, pues hay que ver hasta dónde le va a beneficiar. También hacemos como conciencia en decir, mira, también los datos de investigación los puedes compartir, se pueden rehusar de manera segura. Es toda una labor de sensibilización y de educación que estamos haciendo y que directamente impacta en seguir fortaleciendo el acceso abierto. Un poco también lo que mencionabas de a qué creo que puede deberse, o que se pueden deber estas embestidas, pues como también ya lo mencionaron, creo que es un resultado del propio sistema capitalista, del temor que les da perder control del negocio que tienen, del dominio que tienen. Ya también decían todo esto del colonialismo. Desde la alfabetización informacional crítica, nosotros también hacemos consciente a nuestros usuarios de que la discusión académica ahora es abierta. Entonces, ellos pueden, no solamente, ¿qué implica que publiquen con un autor de renombre? Esos contenidos ya tienen un cierto valor también detrás. Me parece también que estos, o sea, los temores que podrían tener los editores para poner estos candados y todo, pues son infundados porque por más optimistas que seamos de la importancia de nuestra labor, todavía no llegamos como a la totalidad de la población. Entonces, me parece que también es desconocimiento de cuáles son los procesos que llevan las bibliotecas para proteger la información. Ciertamente no estamos detrás de los usuarios viendo que no estén escaneando libros completos, pero creo que sobre todo es este desconocimiento también de los procesos que realizamos para resguardar y preservar la falta de certeza en la seguridad. Ellos parece que lo utilizan como un, pues algo que pueda justificar el por qué están tomando estas acciones, pero yo creo que es el temor a perder el control sobre su negocio y a que no dudan en defender pues sus intereses frente a, por ejemplo, afectar a la totalidad de la población, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no les permitiríamos o les están impidiendo tener un acceso libre, transparente al conocimiento y a los libros. Muchas gracias, Claudia. Muy, muy interesante, ¿no? Esto que hablas del control del acceso a la información, ¿no? En donde pues la academia lamentablemente ha dejado en manos del mercado pues la comunicación académica y científica, ¿no? En donde pues todo lo financiado con fondos públicos está en manos de ellos y además nos lo vuelven a cobrar cuando tenemos que solicitar el acceso o la suscripción a una base de datos o la baja de un artículo, etcétera, ¿no? O sea, suena irrisorio que los académicos, que los investigadores pues no terminen de ver cómo le estamos alimentando este sistema, pues tú lo mencionabas, ¿no? Este de capitalista hegemónico en el control de la información, ¿no? Y, bueno, pues importante también lo que comentas de, bueno, pues cambiar el chip a las nuevas generaciones, ¿no? Los nuevos estudiantes de licenciaturas, de posgrados, bueno, que vean y entiendan que existe otro ecosistema de comunicación científica, el ecosistema de la ciencia abierta en donde, bueno, pues todo es más abierto, más transparente, más horizontal, ¿no? Entonces, obviamente, pues ese es un tema a desarrollar desde las bibliotecas académicas. Y, bueno, pasamos ahora con Carlos para que nos hable, bueno, pues desde las editoriales independientes, ¿cómo ven ellos o cómo viven, pues estos embates y cómo resisten también las editoriales independientes? Bueno, porque las editoriales independientes, al igual que bibliotecas o que instituciones culturales, pues sufren, ¿no?, de esta competencia con los grupos hegemónicos, las editoriales independientes, pues dan voz y espacios a quienes no los tienen en estos grupos editoriales hegemónicos por cuestiones de temas o políticos o demás. Y, bueno, pues es importante también tenerlos presentes y se agradece su resistencia. Y, bueno, ¿qué riesgos están viendo ustedes como editoriales independientes ante estos embates? Bueno, pues, solo un apunte, un apunte antes de abordar, digamos, el cuestionamiento. Es muy curioso que, lo platicábamos entre colegas del Comité de Editoriales Independientes, el temor que tenemos a que se consulten los libros en las bibliotecas cuando en México el 40% de los libros se hacen con dinero público, es decir, el Estado paga el 40% de los libros. De cada 10 libros que ustedes vean en la librería hechos en México, cuatro los pagó los impuestos, ¿no? Entonces, eso a mí me resultaba bastante curioso. Y luego si agregamos los libros que produce la Conalitec, prácticamente la mitad de los libros producidos en México los paga el Estado. Prácticamente todos se hacen con dinero público, esta mitad, digamos. Y, bueno, qué curioso que además encima de eso les pongamos candados para que sigan pagando por ojearlos, ¿no? Eso es lo más curioso del tema. El sector editorial independiente en México, como en otros lados, digamos, de alguna manera lo que garantiza es la biodiversidad. Es decir, cuando los grandes grupos se ponen a producir libros, pues, digamos, el modelo de negocio siempre es obtener la mayor ganancia en el menor tiempo, ¿no? Entendamos, por ejemplo, que Random House, ¿no? Que pertenece a Bertelsmann, pues, cotizan en la bolsa, deben responder a los accionistas, están completamente metidos en un sistema de financiamiento global. Entonces, deben responder con ganancias. Es la estructura misma la que debe responder. Sin embargo, el sector independiente, que aún en el sector independiente hay un gran abanico de organización, ¿no? Hay un gran abanico de cómo nos vamos organizando. Lo que permite es que haya eso, que libros que de otra manera no podrían llegar a las bibliotecas o a las librerías son capaces de producirse debido a que no se piensa que estos libros tienen la única función de salir al mercado y venderse rápido, ¿no? Y obtener la mayor ganancia. Entonces, muchos libros tienen una existencia gracias a que el sector independiente tiene puesto el ojo sobre diversas formas y diversos horizontes de concebir el libro. Desde luego están los libros más convencionales, pero pensamos que el sector independiente también está experimentando con formas de impresión, con software de maquetación, de producción, que incluso no estén sujetos todo el tiempo a los candados del copyright. Entonces, esto es un sector con mucha efervescencia y mucha línea, digamos, política, mucha agenda política sobre la producción del libro. Al mismo tiempo, lo que yo veo en el sector, al menos mexicano, es una desmovilización muy grande, ¿no? Hay grupos, no hemos conseguido organizarnos de formas tan claras como sí se ha hecho, por ejemplo, en Sudamérica, particularmente en Chile con la cooperativa La Furia, en Argentina con la COP, ¿no? Con modelos además de organización cooperativista, ¿no? Cuyo principal valor es no competimos, cooperamos, ¿no? Y que pueden desarticular de alguna manera estas líneas de lucro, de capitalismo salvaje que tienen los grandes grupos. Pero, pero bueno, hay un riesgo grande al estar desmovilizados, hay una cultura, como ya he mencionado, una cultura económica, de muchos años, de cómo pensamos nosotros que debe distribuirse el capital cuando hacemos libros, ¿no? Ese es un tema muy complicado de tratarse porque cuando hablamos de una forma de imaginar cómo redistribuir tanto el capital económico como el capital simbólico que se generan en los libros, aquello se puede volver una retaíla de discursos de criminalización, que es lo que decía Salva, ¿no? Es decir, comienzan a, el que fotocopia es un criminal, el que quiere imaginar otras formas de hacer el libro, bueno, ese también está metido en el crimen organizado. Entonces, eso ha sido un problema grande, hay una necesidad fuerte de crear un discurso de contrapeso y que ese discurso se vea de manera legítima, de que se garantice que los activistas tengan seguridad tengan seguridad y que no sean nombrados como criminales todo el tiempo. Creo que al sector independiente le ha hecho falta cobijar los movimientos de activismo y el riesgo, pues el riesgo más grande sería perder esta biodiversidad y quedarnos con esos libros que realmente, no sé si se llaman los libros, pero cuyo modelo es la venta inmediata en librería y la venta inmediata de derechos para la adaptación en Netflix ahora, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un riesgo grande hacia perder maneras de imaginar lo que es el libro, qué hacemos con los libros, qué función tienen los libros y para qué sirven, ¿no? Creo que ese es el riesgo más importante que tenemos si los grandes grupos controlan aún más, que además es la tendencia, la producción de libros y su acceso. Guau, Carlos, pues si no, un riesgo latente y que da, pues, da temor, ¿no? O sea, esto que comentas, o sea, esta hegemonía, pues, hay que tener cuidado, ¿no? Y gracias, en fronta tenemos esta biodiversidad, miren, por aquí tengo dos ejemplares por ahí de visiones de ellos, en donde, bueno, pues tenemos este tipo de materiales a nuestro alcance que de otra manera, pues, pues no tendríamos, ¿no? Y bueno, pues desde el activismo, bueno, y antes de pasar con Jalik, este, les voy adelantando que una de las preguntas va a tener que ver con esto que acaba de comentar, este, Carlos, que tiene que ver con los contrapesos, con la organización y con el activismo, ¿no? Para que vayan pensando el resto de los compañeros, ahorita les vamos a lanzar unas preguntas respecto a esto. Y bueno, Jalik, este, ¿qué está sucediendo este, desde, desde el activismo, desde el, el colectivo de, de, de hackers, de, de, de tecnólogos, este, o no les ponemos ninguna etiqueta, ninguna definición, pero ¿qué está sucediendo, no? Este, ustedes siempre muy activos, muchos se les ha aprendido también a su manera de organizarse y de responder a, a, a estos embates de, pues, de, de cerrar, ¿no? El acceso al conocimiento o a la cultura, ¿no? Mucho hemos aprendido del, del, del movimiento, de hecho, pues, mucho del acceso abierto, la cultura libre está basada, pues, en la cultura hacker, ¿no? Lo sabemos todos en esto de, de abrir, de buscar cómo romper los candados, cómo distribuir, cómo compartir de forma libre, cómo bajar, cómo retransmitir, etcétera. Y bueno, pues, esto ha permeado en la academia, en las bibliotecas, en el sector cultural, pero bueno, ¿ustedes cómo lo están viviendo? Yo siempre olvido esto. Dijera a Carlos antes de contestar, la, la precisión que haría también es que ante el, el pavor al, al concepto de piratería, pues, pensar que también la piratería es una tecnología bastante frágil, ¿no? O sea, eh, cada tanto tiempo se crean nuevos protocolos en internet, montar un servidor independiente no es fácil, eh, tener el dinero y además el respaldo político de, 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 servicio de hosting tampoco es fácil, ¿no? Hay pocas, hay pocos colectivos fuertes que propongan o, o, en servicio de infraestructura, y, 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 entonces, la piratería digital es tan endeble y tan, tan complicada como la piratería en fotocopia, ¿no? Igual uno le puede achacar que la fotocopia mató al libro, pero, pues, también las fotocopias se echan a perder, viven en cajas, ¿no? Están empolvadas, entonces, de inicio, la piratería digital no es que sea demasiado glamurosa y bien estructurada, son un montón de, eh, diseños de Pirate Bay, el Internet Archive, que era como un gran lugar para hacer un respaldo de materiales, pues, está en juicio, Sci-Hub está en juicio, o sea, que tampoco, o sea, sí podemos hablar, retomando la primera pregunta, de una remetida, eh, legal, sí, pero también, eh, es que el Internet y la tecnología depende hacia donde estemos mirando, tampoco es que esté en su mejor momento a nivel de autonomía, digitales, ¿no? A nivel comercial, pues, muy maravilloso que hay muchas redes, eh, mucha capacidad de que cualquier persona a través de Facebook suba una página, monte una página muy, muy rápido, ¿no? De su universidad, de su clase, de su taller. Eh, pues, yo lo que veo es que eso, que realmente recién empieza la organización más masiva, más estructurada, eh, hoy hay muchos debates sobre cómo trascender justo las acciones pequeñitas, es decir, cómo logras centralizar esto que está súper atomizado, ¿no? Como, como pequeñas, pequeñas bibliotecas en PDF que van surgiendo por diferentes razones, ¿no? Y yo creo que eso se va a conectar con la charla que ya ponías, ¿no? O sea, realmente hoy existen pocas articulaciones reales, o sea, esta charla es un intento, es una demostración de que la arista entre lo legal, lo ético y lo tecnológico están hoy pues cuajando de alguna manera, ¿no? O sea, llevarán años y todavía nos preguntamos qué significa, ¿no? Agregaban justo por ahí, las licencias Creative Commons en algún momento fueron, o han sido como un paraguas muy amplio para que gente desde universidades hasta movimientos sociales repiensen su forma de distribución y aún así cada quien está como un poco tratando de resolver de manera separada, ¿no? Cómo distribuir. Vale, pues gracias, y bueno, les comentaba, ¿no? La siguiente pregunta va en este tenor, ¿no? Estamos, ¿qué está sucediendo en México? ¿Cómo estamos respondiendo ante estos embates? ¿Quién está respondiendo? Estamos organizados, por ahí, bueno, un comentario que han estado haciendo es pues estos contrapesos, ¿no? O sea, realmente existe una organización en el sector bibliotecario público, académico, en el sector de los abogados, de la legislación que se están organizando y que están presentando estos contrapesos ante estos embates, el área también de las editoriales independientes y del activismo en internet o el activismo está organizado, están presentando embates, tenemos las herramientas o estamos desorganizados o estamos desarticulados, experiencias, ya lo comentaba Carlos, pues tenemos, ¿no? Tenemos algunos referentes de organización y de defensa, ¿no? Por ejemplo, pues casos de, en Colombia, ¿no? Bibliotecas al Congreso, etcétera, en donde, bueno, hemos visto un activismo pues más, más organizado, más dinámico, incluso sin cabeza, o sea, más horizontal, también en Estados Unidos no se diga en defensa de las bibliotecas públicas contra los libros bañados o lo que está sucediendo con libros de temática de la diversidad, ¿no? O sea, el bibliotecario se está organizando, la comunidad, pero ¿qué pasa en México ante estos embates? ¿Cómo estamos respondiendo y estamos organizados o no? Y, bueno, pues la primera en responder sería en este caso, Ale, ¿qué sucede en las bibliotecas públicas y en el sector bibliotecario público mexicano? No quisiera yo tocar el violín más diminuto del mundo, pero obviamente no hay organización, no hay ni siquiera como un músculo, ¿no? O sea, sí hay, pues hay preocupación, por supuesto, hay mucha queja, ¿no? O sea, se han manifestado inconformidades, pero no trascienden, digamos, incluso del mostrador, ¿no? De una cosa que se conversa por lo bajo, ¿no? Aunque llegue, por ejemplo, a los jefes municipales o alguna instancia estatal, realmente no trasciende hacia las cuestiones federales, ¿no? México además es un país en el que, pues con dificultad se le paga a tiempo y bien a los trabajadores de la cultura, ¿no? Entonces, para estos asuntos realmente hay muchos problemas aconteciendo, ¿no? Que yo veo con dificultad que haya esa organización. Adicionalmente, pues los bibliotecarios públicos no están realmente representados en ninguna de las asociaciones bibliotecarias existentes hoy por hoy, ¿no? Hemos conversado algunos sobre generarlo, ¿no? Pero cómo se sostiene también una organización así, con qué tiempo, ¿no? Con qué recursos. Entonces, verdaderamente es complicado, ¿no? Pero creo que no tendría que ser en dado caso una organización atomizada, ¿no? O sea, como que por aquí, por acá, sino pues ir juntos en esta, ¿no? Y por eso también celebro que en esta conversación haya perfiles tan diversos, ¿no? Porque quizá sea como el tipo de perfiles que se necesitan para poner este tema sobre la mesa y verdaderamente enfrentar pues el proceso y las discusiones que merecen, ¿no? Incluso nombrarlo como Acción Bibliotecaria México o MX, pues es una sugerencia, ¿no? A sumarse a este tipo de situaciones, sobre todo porque al final de cuentas es por el bien común, ¿no? Insisto que la biblioteca pública es un lugar que igual oportunidades y que contribuye al cierre de la brecha de desigualdad, entonces, ¿por qué no hacer de estos espacios y muchos otros lugares de acceso a conocimiento, ¿no? Lugares procurados por, inicialmente por el Estado, ¿no? Porque es quien es responsable de financiar estas cosas, pero si no, por lo menos las personas que quieren organizar, ¿no? Que quieren liberar el conocimiento, pues que las dejen ser, O sea, mucha ayuda que no estorba, como se dice. Entonces, sí, veo principalmente esa dificultad, Realmente la molestia está, la, estamos conscientes de las dificultades, pero también vemos que, pues, el reto nos queda muy grande todavía, ¿no? Falta mucho músculo y, pues, ahí vamos, ¿no? Un poco a punta de tuitazos a veces que se pone el tema sobre la mesa, pero realmente yo anhelo que podamos organizarnos y verdaderamente llevar este tema a la, a las discusiones y a los foros donde deben, deben de ser escuchadas nuestras inquietudes. Muchas gracias, Alejandra, voy a acompañar el comentario de Alejandra con algunas de preguntas, comentarios que nos han dejado, les comento que al final las estaremos retomando, pero por ahí, bueno, Andrea nos comenta que la anarquía nos puede llevar a la legalidad, este, perdón, la anarquía nos puede llevar muy, muy lejos y muy alto, por ahí Luis, bueno, pues, el camino es la legalidad, él dice, piensa que no, entonces, bueno, pues, comentarios afines, ¿no?, a este accionar que estamos buscando desde diferentes ámbitos, desde diferentes perfiles que todos interactúan en, 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 en buscar este y defender porque también hay que tomar una acción y por eso decidimos tomar este, este hashtag de acción bibliotecaria, hay que ser activos, hay que accionar, ¿no?, o sea, en la defensa del acceso libre al conocimiento y la cultura, ¿no?, este, por ahí, pues, ya se ha estado comentando lo sucedido con la Pirateca, ¿no?, pues, ahí hay un, un buen tema para accionar y salir en defensa de lo que está sucediendo con los compañeros de, de la Pirateca. vamos a dar tema, perdón, vos a, a Salvador, Salvador, desde, pues, el ámbito de la legislación, hay un lobby que, que busque defendernos, por ahí, bueno, pues, tú, como parte del capítulo que a ti, como es México, también vinculado, pues, a, a otras instituciones, organizaciones civiles que también, pues, están en favor de la defensa, compañeros de R3D, etcétera, ¿qué se está haciendo, no?, ¿cómo, cómo se está actuando, ¿es posible, no?, desde estas instancias, este, tener injerencia en cambiar estos, o contrarrestar estos embates? Sí, bueno, depende que entendamos por organizados, ¿verdad? Si estamos organizados, pues, tenemos una especie de organización muy adhoc a como somos en, en la sociedad civil, muy adhoc a que muchos de estos esfuerzos también ven, vienen de organizaciones con base voluntaria como Wikimedia México, como Catiscomas México, en combinación con otras organizaciones que a lo mejor tienen un presupuesto y está fijo, como por ejemplo R3D o Artículo 19, entonces, esto genera como una forma muy específica o muy particular de organización, entonces, sí estamos organizados desde que nos articulamos, desde que nos comunicamos, desde que nos reconocemos, entonces, ya el solo hecho de estar en un discurso compartido ya más o menos nos organiza. Tal vez lo que necesitamos son acciones más contundentes, convocar a más personas, preguntabas desde el ámbito legal, la complicación del ámbito legal es desde encontrar hasta abogados y abogadas, abogades que estén en sintonía con el concepto de la cultura libre, que hayan puesto en crítica lo que se les enseñó de lo que la Ley Federal de Derecho de Autor es y hace y ese pensamiento crítico respecto al derecho de autor, respecto a las legislaciones culturales en México es más bien extraña, es más bien rara encontrarla, entonces, todo el mundo dice, no, no, sí, la ley es la ley y hay que seguirla a rajatabla, ¿no? Sí, pero la ley, como decía hace rato, es una expresión también de un feeling político, de una tendencia social y si cambiamos también esas tendencias sociales y ese espíritu político, la legislación tiene que cambiar, ¿no? O sea, nada está escrito en piedra y la legislación es dinámica como las sociedades, entonces, de repente necesitamos gente que sea más crítica, muchas más voces, voces que cuenten su experiencia de por qué la legislación no les ajusta y bajo criterios no les ajusta y de eso ya hay muchos testimonios de la ley que he hecho de autor que he tenido la oportunidad gracias a sus activismos de escuchar, decir, bueno, hay gente que se roba el dominio público aunque por increíble que parezca, hay gente que como el dominio público no está catalogado y no encontramos, no sabemos o no tenemos un catálogo público que diga esto está en dominio público, hay gente que con base en esa ignorancia toma algo en dominio público y lo vuelve a registrar como propio. O sea, a ese grado estamos. Entonces, nuestra organización consiste en esto, en reconocernos, compartir el discurso, ver desde qué ámbito nos llama y pues sobre eso tratar de actuar. Definitivamente organizaciones como R3D, Wikimedia México están haciendo lo suyo y creo que el papel de ellas es precisamente esa capacidad de aglutinamiento de todos los esfuerzos y en algunas ocasiones la capacidad económica que pueden tener en su staff, aunque siempre hay que ser críticos también desde la sociedad civil como actuamos. Me encantaba el esfuerzo que hizo Alex Arguelles algunos días de convocar a la sociedad civil y preguntarnos cómo lo estamos haciendo, qué actitudes tenemos, porque de repente la sociedad civil también puede actuar colonialistamente, también puede haber una organización de la sociedad civil que es muy defensora de derechos digitales pero que no agradece el conocimiento que obtiene de otras personas o que solo lo hace para cumplir con su agenda personal, política o simplemente porque tiene una agenda muy específica y no pueden salirse de ella y a lo mejor no les da abasto para tocar todos los temas que quisieran tocar y de repente no permiten ayudarse de otras personas voluntarias, etc. Hay muchas posibilidades pero hay que ser críticos con eso. Pero ahí vamos y la idea es que todos nos juntemos, hablemos y pues simplemente cada quien desde su trinchera lo defienda. Vale, muchas gracias Salvador. Pues lo que mencionas, contar con estos espacios y con este pues cobijo también, por qué no decirlo de estas organizaciones, por ejemplo, pues que sirva para agradecer ahorita al capítulo Wikimedia México que bueno, nos convoca y nos tiene aquí discutiendo y hablando sobre el tema y bueno, pues también a la gente que nos está siguiendo habla de esto, de esta necesidad de multidisciplinariedad, de integrar diversos perfiles y diversos pensamientos en esta crítica y en esta defensa ante los embates al acceso libre y al conocimiento y la cultura. Y bueno, Claudia, desde las bibliotecas académicas, ¿cómo estamos organizados? ¿Cómo estamos respondiendo? Ya por ahí nos adelantabas un poco con estas alfabetizaciones críticas, ¿no? Con estas alfabetizaciones sin ciencia abierta también, pero bueno, estamos organizados, es difícil, ¿no? También lo comentabas ante las exigencias que tenemos que responder o que responden los académicos con un sistema de evaluación pues a caico y que premia pues lo individual y se olvida del colectivo, etcétera, ¿no? Que busca pues los factores de impacto, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo organizarnos ante esto cuando tenemos una política de ciencia que va a veces por el sentido contrario, ¿no? Sí, mira, Martín, yo creo que aquí sí, fuera de ser bibliotecarios de bibliotecas académicas, públicas, creo que aquí sí es como el momento de pues la unión hace la fuerza, tú bien decías, estamos como en estos pasos de organizarnos, pareciera que a los pronunciamientos públicos es a lo que se aspira, pero creo que, por ejemplo, espacios como este donde se den discusiones, reflexiones, aprendizajes colectivos son muy valiosos porque justamente buscan informar y compartir también la desinformación de lo que está pasando, saber qué es lo que, cómo trabajan las bibliotecas, creo que es también un ejercicio de solidaridad entre todas las organizaciones porque, por ejemplo, lo que quieren hacer con el depósito legal, diría, solamente afectaría a las tres bibliotecas depositarias, pero realmente nos afecta a todos porque es como un primer sesgo, un primer candado muy grande que se hace sobre algo que además ya estaba por derecho ganado, ¿no? el que entreguen esas copias, entonces creo también que sí a las asociaciones como AMBAC, CNB, CONPAP ya han hecho ciertos esfuerzos, no recuerdo si fue en el 2013 o 2014 que trataron también de incidir, por ejemplo, en la ley general de bibliotecas, ¿no? Entonces sí se han hecho esfuerzos, creo que tal vez no son tan contundentes como esperaríamos, recordemos también que nuestro gremio casi siempre avanza de manera muy callada, pero creo que en estos momentos es importante voltear a ver a la solidaridad de toda la sociedad, ya lo mencionaba Ale, es como el músculo más fuerte de nuestras organizaciones, ¿no? El que nuestros usuarios entiendan la importancia de lo que está pasando, ¿por qué hacer público que las bibliotecas están enfrentando a intereses poderosos, ¿no? Intereses económicos, pues, que tienen gran peso y que a partir de esta, de hacer comunidad de una defensa colectiva es como podríamos también incidir fuertemente. Creo que también algo que pasa y que es importante, pues, es el uso que se hace ya también de las redes sociales como mecanismos para buscar, pues, levantar la voz, pero incluso hacer denuncia, buscar justicia, es algo que estamos haciendo las bibliotecas, te decía, tal vez calladamente, pero espacios como este donde también se dan posiciones fuertes, pues, me parece que son un primer paso para informar, para organizarnos y para ver por dónde vamos a seguir, ¿no? Gracias, Claudia. Muy importante esto que comentas de generar comunidad, ¿no? Y vínculo con nuestros usuarios en el caso de las bibliotecas y, bueno, también de los lectores, por ejemplo, en el caso de las editoriales, ¿no? En donde, bueno, cuando informemos, por ejemplo, a nuestros usuarios de la situación que se está dando en torno a las bibliotecas públicas y académicas, en torno al derecho de autor, pues, generar este vínculo con nuestras comunidades, con nuestros usuarios, pues, nos puede dar justamente ese músculo, ¿no? Por ejemplo, en las bibliotecas académicas, que es más donde tengo experiencia, cuando le hablas a los usuarios del acceso abierto, de que existen colecciones, que existe una cantidad, bueno, considerable de revistas y publicaciones que se dan en acceso abierto, que como autor que vas iniciando en tu carrera académica no tienes que pagar a PCs porque hay un modelo distinto, etcétera, pues, se ven impactados, ¿no? Y dicen, bueno, y todo esto que me han dicho desde la academia que hay que pagar que esto, que esto, bueno, se contraviene con nuestro nuestro, Entonces, formar y informar a nuestros usuarios en las bibliotecas públicas también, pues, decirles que hay intentos de censura, que hay intentos de quitar presupuesto, etcétera, bueno, pues, que se exija también por parte de, con nuestra comunidad y nuestros usuarios hacer este músculo que se necesita. Y, bueno, Carlos, desde las editoriales independientes, los lectores demandan, hay un vínculo entre las editoriales, entre las librerías, Bueno, y Pronta es una librería muy querida aquí en Guadalajara, este, con una actividad también muy fuerte en redes, con un vínculo en el propio barrio en donde está, este, instalada, ¿no? Y, bueno, pues, ahí hay una organización, ¿no? Pero, bueno, ¿qué falta en el gremio de las editoriales independientes? Sí, digamos, hay, desde luego, iniciativas o primeros pasos hay mucho, podríamos decir que nosotros somos expertos en primeros pasos, en dar primeros pasos, el problema es que tiene pocas consecuencias en el sector editorial independiente, como les decía, pues, hay mucha, mucha desmovilización, esto no es, digamos, responsabilidad directa de los sectores independientes, sino de un contexto precario, atroz, violento en el que vivimos, entonces, creo que, además de todo, la movilización también tendría que, de alguna manera, exigir una serie de cosas que están relacionadas con los derechos laborales, que están relacionados con nuestra vida, con nuestra calidad de vida, ¿no? Con la búsqueda de una vida digna para todos los que nos dedicamos de arriba abajo a la producción editorial, a la producción de textos, a darle forma y sentido, pues, a todo este tema, entonces, creo que, desde ahí podría venir, digamos, una exigencia importante, ¿no? Y luego, también, podemos observar que las mismas movilizaciones sociales, como es, digamos, de esperar, pues, tienen distintas vías y distintas formas de buscar las cosas. Por ejemplo, hasta aquí hemos hablado de, en un contexto de democracia liberal, ¿no? De exigencia que el Estado funcione como va a funcionar y que los derechos sean respetados. Sin embargo, pues, hay toda una serie de productores de libros que, de alguna manera, se han alejado del Estado, entendido que es una batalla perdida y buscando otro tipo de organizaciones, de formas de organizarse, de organizarse, todo este movimiento de cooperativas sectoriales como Bajo la Tierra en Ciudad de México, en algún momento la tumbona que ya está en actividad, en traficantes de sueños, tinta limón, que han estado usando licencias abiertas, que han estado constantemente hablando de que no se trata de un discurso de gratuidad y precarización, sino de acceso libre al conocimiento y que en esto no hay un sistema impago, es decir, se le retribuye de diversas formas a todos los actores, además, porque la Ley Federal de Hechos de Autor luego solo pone en relieve a los autores, pero el ecosistema gigantesco, precarizado, bastará con ir alguna imprenta de grandes volúmenes de maquila para ver las condiciones en las que se trabaja. Entonces, creo que todos estos esfuerzos deberían darse en conjunto hacia la movilización. Les digo, el tema, claro, es que hay un contexto muy violento y precarizado cuando se han intentado las movilizaciones. Sencillamente, lo que pasó con la pirateca, que nosotros teníamos una alcancía de ellos aquí en la librería, esta forma, digamos, rigorista, de, de, digamos, amenazante de lo que puede suceder, si se apoyan estas actividades que nosotros leemos como activismo, que no leemos como crimen, como criminales, que tenemos nuestro derecho a interpretar la ley así como se interpreta desde muchos, ahí, salvanos, nos dará mayor luz. Entonces, creo que, sí, definitivamente estos diálogos siempre hay que estarlos haciendo y son un primer paso, pero habrá que comenzar a ver si un camino es el activismo judicial. por ejemplo, ahora R3D tiene una controversia, ustedes sabrán mejor que yo, ¿no?, sobre unos cambios que hubo en 2020 sobre las protecciones tecnológicas que las bibliotecas debían tener sobre su material digitalizado, ¿no?, y esa controversia, la Suprema Corte la tiene parada porque no hemos podido candidiarla, porque no hemos podido decirle a Arturo Saldívar, amigo, date cuenta, ¿no?, ponte las pilas. Entonces, este, creo que, creo que es un momento con todo lo que hemos vivido con respecto a la Pirateca, a la Ley General de Bibliotecas, a estas pequeñas reformas, a la Ley Federal de Hechos de Autor, es un momento coyuntural para ponernos a trabajar, para abrensarnos todavía más, las bibliotecas que son la infraestructura cultural más grande que existe en el país, más incluso que los museos, pues, ¿por qué es cuando hay que trincherarnos en las bibliotecas y prenderle fuego a la propiedad intelectual, digo yo, pero no todo mi colegio. Gracias, Carlos, pues vamos a empezar a trabajar en ello y, bueno, pues, organizarnos, ¿no?, que ese también es un gran trabajo, ¿no?, la organización en el colectivo nunca es fácil. De hecho, bueno, pues, también mencionar que, por ejemplo, creo que un antecedente a esta reunión que estamos teniendo aquí se dio, pues, el año pasado, justamente aquí en Guadalajara con la organización de Sinferia, en donde, pues, también diversos compañeros y compañeras y participantes de este entorno del ecosistema del libro de las bibliotecas, pues, también hicimos un primer esfuerzo en reunirnos simplemente a conversar, a escucharnos, a compartir y, bueno, pues, este, con esto doy pie a Hacley para que nos hable, pues, cómo se está organizando, cómo se llega a organizar desde el hacktivismo, desde estos embates, ¿no? a veces ustedes, pues, muy en las sombras, muy en el ordenador, en el internet, y, bueno, cómo está la organización por ahí, ¿no? No sé si lo perdimos, el hacktiv. Échenme, échenme acá. Acá está, ¿no? Por ejemplo, pues, ahí estábamos, Hacley, si nos escuchaste mencionando a la Sinferia, que, bueno, pues, sería momento, tal vez, también de organizar una segunda edición con más fuerza, un poco con este sentido de, pues, cuajar, ¿no?, esta organización y este colectivo que se busca y este contrapeso. Sí, pues, o sea, pensaba un poco que, en realidad, creo que el movimiento por llamarle hacktivista o la gente que está al lado del código y además comparte un pensamiento político amplio, crítico, por alguna razón y quizá porque intenta deslindarse como, al mismo tiempo que reconoce muchas influencias políticas, busca otro lugar desde el cual situarse. Algo peculiar es que yo creo que mucha gente hemos aprendido a andar como demasiado despacio haciendo pequeñas conexiones, pequeños eventos, ¿no? Como al final el movimiento hacktivista, no solo hay un tema de discreción detrás de la computadora, sino también de, pues, de energía, de tiempos, de que mucha gente está detrás de la computadora después de que sale a trabajar, ¿no? de 11 a 1 de la mañana y sabe que va a ir lento por muchos años, ¿no? El tema, ¿no? O que los grandes temas, como decía Carlos, sobre el derecho a, el derecho, no, no era la propiedad, los derechos, el copyright, el derecho de autor, pues, tiene bastantes siglos. Y sí, yo creo que es bueno hacer eventos. Yo rescataría mucho esta idea que decían de, no es solo organizarnos, la gente que nos, que nos interpela así de manera cotidiana, sino lograr abrir diálogos con la gente que está en las periferias del libro y a la cual se le ha quitado simbólica o realmente una potencia política, ¿no? Como el, el gran tema no solo es el acceso o no a los libros, sino convertir la, la figura de lector, de lectora en algo mucho más potente, ¿no? Como en, en la autopublicación de pistas para que la gente sepa como, uy, bueno, igual si juntamos un archivo de texto y unas hojitas y una impresora, no necesariamente tengo que esperar a que alguien me abra el libro o me da acceso, ¿no? Como, como ir, creo que no es un, o sea, es una batalla para adelante para las políticas públicas si se quiere ver desde un punto estructural mucho más amplio que las ciudades que concentran, pues, a las mayores poblaciones en el país, pero sí, de impulsar una radicalidad también para atrás, ¿no? O sea, como, ¿por qué no? ¿Y qué tal que dejamos de abrir libros y transformamos la idea del libro como un bien colectivo, ¿no? Entonces, yo lo compro y se lo presto, ¿no? O sea, ¿por qué tendremos que tener muchos libros, muchas personas, todo disponible, ¿no? O sea, como el, yo creo que el gran tema hoy de los hacktivismos no es de infraestructura digital, sino de transformación potente de qué significa el libro y la lectura en un contexto con limitaciones en el acceso a la educación en general, ¿no? O sea, cuando uno piensa en abrir bibliotecas y ve que al menos la UNAM acepta como entre el 8 y el 10% de personas que solicitaron pues entrar a una carrera u otra, pues uno dice, bueno, ¿y para quién chintetes estamos sabiendo libros, ¿no? No porque sea, o sea, en especial en México, cualquier porcentaje chiquito representan millones de personas, pero al final sigue siendo como un diálogo endogámico. Vale, pues gracias, Javi. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, vamos a, pues, a lanzar la última pregunta de conclusión y ya de cierre para poder ajustarnos a los tiempos. Entonces, y, y, y como nos convoca un poco, bueno, el contexto de la celebración del Día Nacional de la Bibliotecaria y del Bibliotecario, pues la pregunta última va dirigida a, a, a ello, ¿no? O sea, las bibliotecas están siendo ese actor en defensa del acceso al conocimiento y la cultura sobre, y bueno, las bibliotecas en, en México, ¿no? Podríamos ponerlo en dos sentidos, ¿no? Las bibliotecas en general y luego aterrizarlas en, en México. Están siendo las bibliotecas en México este actor que está defendiendo el acceso al conocimiento y las, y las culturas y obviamente, pues también las bibliotecarias y los, y los bibliotecarios están siendo, o han sido estos actores en defensa del, del acceso al conocimiento a la cultura, ¿no? Un poco, pues va ligado a, hay un músculo, hay un activismo, hay una postura porque debería de haber la política por parte de, de, de los bibliotecarios en, en, en defensa de este, de este acceso o, 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 o qué es lo que, lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, con esta pregunta estaríamos, este, cerrando desde las distintas posturas de, de, de cada uno. Entonces, Ale, ¿qué sucede? Sí, pues sí, o sea, pienso que en el mundo sí se está haciendo esa labor con un nivel muy general, este, principalmente, espero no escucharme así como muy, eh, pro yankee, pero sí pienso que las bibliotecas estadounidenses son definitivamente quienes llevan la batuta, ¿no? Y en, en la organización y en defender el acceso al conocimiento, ¿no? La división de, eh, libertad de información de la American Library Association lleva ya un largo rato celebrando la semana de los libros prohibidos, que, pues es una iniciativa que pone sobre la mesa la libertad de leer, ¿no? Y en un sentido, pues, si llevamos eso al límite tendría que ver con toda la organización que se hizo para combatir, eh, los, pues, las decisiones que Macmillan y otras editoriales habían impuesto sobre las licencias para leer, bueno, para prestar libros electrónicos en las bibliotecas públicas, ¿no? Eso sería para mí como mi modelo, pues, preferido, ¿no? El más entendido. También reconozco que la IFLA a través de la Agenda 2030 está como impulsando mucho el acceso a la información y tiene una serie también de iniciativas al respecto. En el caso mexicano, no dudo que haya bibliotecas que lo estén haciendo, ¿no? Este, lamentablemente no las conocemos, ¿no? No hay una difusión real, no hay canales para enterarnos de lo que pasa en las bibliotecas públicas del país, entre que sospechamos que existen y que no, pero, pues, ya lo decía hace un rato, Carlos, ¿no? Es la infraestructura cultural más disponible del país. 7,474 bibliotecas en México. Son un montón. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando ahí? Sabemos que no tienen recursos, sabemos que están desactualizadas, pero seguramente hay cosas muy interesantes pasando en ellas y muy preocupantes y muy inquietantes. Lo ideal sería poder conocer qué es lo que está sucediendo ahí y en final de cuentas, pues, sí, además del acceso a la información, una cosa que voy a sostener y en la que voy a insistir siempre es en el reconocimiento de los saberes de la comunidad que atienden, ¿no? O sea, no solamente es acceder a esta cultura letrada, ¿no? A esta ilustración, a esta hegemonía de la cultura, sino también saber qué saben, o sea, reconocer qué es lo que sabe cada quien, ¿no? O sea, hay cuestiones relacionadas a la soberanía alimentaria, ¿no? A la identidad, a la diversidad lingüística, en fin, hay un montón de cosas de las que nos estamos perdiendo y que la biblioteca puede ser ese lugar donde se reconoce y se preservan esos conocimientos, entonces también es importante tomar en cuenta eso y defenderlo, ¿no? Y, pues, también decía hace ratito Claudia, ¿no? Este, hay un profundo desconocimiento de la tarea de las bibliotecas y concretamente del personal bibliotecario, ¿no? Este, una de las cosas que a mí me ofendió mucho de la postura de la CANIEM y SEMPRO fue, pues, pensar que los bibliotecaros no saben hacer su trabajo, ¿no? Entonces, en este desconocimiento entre el daño percibido de unos y de otros se está arraigando un miedo que nos está alejando, ¿no? Una brecha, una supuesta, un supuesto enfrentamiento que nos está impidiendo, uno, defender nuestro acceso al conocimiento, privilegiarlo y promoverlo como se debe, ¿no? Eso, la verdad, diría muchísimas cosas más, pero no quiero acaparar el micrófono, pero en principio sería eso, ¿no? O sea, me gustaría mucho saber qué es lo que está pasando en las bibliotecas públicas de México y que alguien, pues, diga, ay, yo te cuento, ¿no? Eso sería maravilloso. Gracias, Ale, pues, por ahí ya, este, posiblemente se venga una segunda o continuidad de este conversatorio, ¿no? Con cada uno de ustedes en específico y invitando a más actores precisamente, pues, para tratar de ampliar estas respuestas y estas reflexiones que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, pues, aquí Alejandra nos está lanzando esta pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con este activismo, con esta organización desde el sector de bibliotecas públicas, desde las bibliotecas públicas, desde los y las bibliotecarios públicos, ¿no? Entonces, pues, tema pendiente. Salvador, en el tema de legislación, por ahí, bueno, pues, ha habido algunos comentarios del sector bibliotecario con este foro abierto que tenían antes en temas bibliotecarios en el Congreso. Ellos, obviamente, pues, trabajaron en la, en desarrollar esta nueva ley general de bibliotecas, han expresado que se sintieron desatendidos o no escuchados ahora con estos pronunciamientos que hubo de la Suprema Corte de Justicia y de la Caniem, pero, bueno, realmente, el bibliotecario mexicano está haciendo este lobby a favor de la defensa del acceso abierto en la, en la Cámara del Congreso con los legisladores, se le está tomando en cuenta. También, obviamente, hemos escuchado que había una desatención de los diputados y los senadores hacia el sector de bibliotecarios de no tomarlos en cuenta, pero, bueno, la responsabilidad del activismo, el estar ahí tocando la puerta o los correos, etcétera, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo lo ves en este sentido de la legislación? Mira, entiendo que las bibliotecas tienen un papel complejo, puesto que muchas de ellas parten del miedo de decir, bueno, mi presupuesto es público, es federal y cualquier atentado contra el gobierno a lo mejor me estaría tirando un balazo en el pie y al final por esta reticencia terminan por no hacer activismo para mejorar la ley, pero hay que siempre tener en conciencia que la ley también es una, es un acto de colectividad y es un acto de escucha pública, la ley debería generarse escuchando todos los actores de una manera equilibrada y sobre todo a los actores más vulnerables que afecten la esfera jurídica bajo esa ley, entonces las bibliotecas deberían tomar un poquito más de conciencia y yo invitaría porque las bibliotecas en este miedo a veces se han convertido en entidades sin agencia, entonces pareciera que más bien la biblioteca es un objeto o una entidad que debe de ser defendida, pero yo creo que las bibliotecas deben de pasar a defenderse, deben cobrar mayor agencia en lo que incluye todos sus bibliotecarios administrativos, es decir, nosotros tenemos que hablar y nosotros tenemos que proponer, si de todas maneras no les van a dar presupuesto público y si de todas maneras están contando hasta la, no sé, hasta las grapas de la engrapadora, pues de todas maneras les va a ir igual entonces mejor tratar de mejorar la ley y hacer algo que beneficie si no a ellos a las futuras generaciones de bibliotecas y bibliotecarios y bibliotecarias entonces y también escuchar otras partes porque de repente muchas veces la biblioteca pública tiene ese discurso oficialista de cultura por parte del Estado sin embargo hay otros discursos que también pueden integrarse y que no deberían tenerle miedo yo invito a la biblioteca y a las bibliotecarios y bibliotecarias a escuchar también el discurso del conocimiento abierto el conocimiento libre que como muchas veces quedamos así como los radicales del ámbito de la cultura pues pareciera que vamos que queremos quemar las cosas y queremos destruirlas solo queremos destruir el derecho de autor y ese tipo de cosas neoliberales pero pues eso invitarlas a las bibliotecas y haré mucho énfasis en lo que dijo Hackley hace un momento preguntarnos quién no está o sea porque no solo es las bibliotecas en el gran sentido de la palabra sino también en el pequeño sentido de la palabra las bibliotecas comunitarias las bibliotecas en comunidades indígenas un saludo a mi amiga Saria que está tratando de hacer una biblioteca ahí en Xcatán con muchos esfuerzos y ese tipo de esfuerzos deberíamos escucharlos y preguntarles qué necesitas de la ley cómo no te funciona la ley y cómo podemos llevarlo a que eso se vuelva una legislación válido para todos y todas gracias gracias Salvador y aquí de repente pues dirán bueno está el papel de las asociaciones bibliotecarias pero bueno ya lo ha comentado que muchas veces no están todos representados ahí ni todas las visiones ni todos los actores entonces también a lo mejor tocaría pues reestructurar estas asociaciones desde el interior o generar otras nuevas creo que estos esfuerzos que se están haciendo desde aquí como Sinferia los otros bibliotecarios este mismo llamado de acción bibliotecaria pues puede ser un llamado a ello a crear nuevas colectividades y acciones desde el sector de bibliotecas integrando a todos y a todas muchas gracias Salvador y bueno Claudia desde el área de bibliotecas académicas pues que es lo que está sucediendo en las bibliotecas académicas mexicanas con este embate de si hay presupuesto para suscribir el acceso a las bases de datos a las publicaciones si es bueno no pagar a consorcios y mejor este dinero lo damos a infraestructuras libres como podría ser Redalic o repositorios institucionales si apostamos porque cambiemos la perspectiva de publicación en nuestra institución este realmente está sucediendo en las bibliotecas académicas o vamos ahí como llevamos el tema bueno mira lo que hablando desde la biblioteca del Colmex verdad que como ya decías justo todo esto de los recursos de información que validan las actividades académicas las actividades de producción académica pues si son te decía parte de un juego como cerrado ya con reglas muy establecidas creo que lo que nosotros hacemos justo es o como estamos tratando de defender este acceso pues es hacerlo lo más con lo menos como bien dices tenemos presupuestos que cada vez alcanzan para menos frente a recursos que cada vez cuestan más entonces a través de de la educación de la formación que damos a los usuarios del pensamiento crítico que también buscamos como fortalecer con ellos es como esta ventana que vemos para que vean estos otros canales de comunicación de publicación de dónde pueden ellos no solamente consumir información te decía sino participar crear colaborar y creo además no solamente hablando como bibliotecaria académica sino que el bibliotecario sí es pues un defensor de este acceso siempre que mantenemos nuestros servicios recursos y espacios de manera gratuita o sea trabajamos para nuestra comunidad para las personas la biblioteca del colmex es académica pero también es pública está abierta para todo para todo el mundo y no se cobra por ninguno de los servicios si ustedes entran pueden consultar todas las bases que tenemos sin ninguna restricción porque la misión es transparente servir al mayor número de personas porque recibimos fondos públicos entonces creo además que la biblioteca justo en esos momentos defiende el acceso también como como un estandarte de la organización justamente un estandarte de la sociedad democrática entonces si estamos peleando con grandes intereses parecería que que no estamos como todavía muy bien posicionados pero creo que cada vez que mantenemos los accesos gratuitos ya te decía de las colecciones de los espacios de los servicios pues ponemos este granito de arena para pues para construir una sociedad informada democrática que es tan importante en nuestro país eso creo que es lo que te podría comentar gracias Claudia sí mientras más apuesten las instituciones abrir conocimiento por ejemplo a través de repositorios colecciones digitales en acceso abierto el uso propio de las instalaciones es decir que no se niegue el acceso a que no seas estudiante de la institución desde las IES públicas pues es aporta y apoya a ello entonces bueno un papel importante desde las bibliotecas académicas que bueno pues también son infraestructuras de acceso al conocimiento a la cultura y no solamente pues al área académico-científica y bueno Carlos desde las editoriales ¿cómo ven a las bibliotecas? ¿las ven las editoriales sobre todo pues independientes? hay un aliado en las bibliotecas las bibliotecas los están volteando a ver ustedes ¿qué tanto de su acervo de lo que producen están los acervos de las bibliotecas públicas de las bibliotecas académicas esta relación existe es posible ¿qué pasa por ahí? la verdad o sea digamos hay un discurso claro importante de la biblioteca todo el mundo la reconoce y demás pero al observar las prácticas pues es muy muy complicado ¿no? hace rato es que les contaba que en México el Estado es el mayor cliente el mayor editor que se edita la compra de libros en mayor proporción y al mismo tiempo este modelo se ha hecho en alianza directamente con los editores sobre todo es decir se han olvidado de las librerías y las bibliotecas es muy posible que esto pueda ser una negligencia que no necesariamente sea digamos una acción de mala fe gran parte de las convocatorias de edición de cohesión incluso ahora los estímulos con equilibros no contemplan una retribución social hacia las bibliotecas no solamente al otorgar ejemplares sino al crear un programa de actividades ni siquiera en las bibliotecas favoritas ¿no? o sea ni siquiera en las bibliotecas privilegiadas entonces es un tema que se ha dejado de lado bibliotecas y librerías algunos incluso algunos colegas incluso ven un problema en que las bibliotecas no incentiven pues o vayan en contra de que se compren los libros es aunque aquí nos da mucha risa ese argumento a veces me parece un argumento no legítimo pero sí como entendible debido a la precarización en la que vive el sector independiente ¿no? ocasionada en gran medida por los grandes grupos entonces pues sí hay una desvinculación muy fuerte con las bibliotecas desde luego hablando en términos generalizados poco a poco entre hemos comenzado nuevamente a entablar diálogo con al menos con las bibliotecas del 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 Estado las bibliotecas públicas y las y las universitarias sin embargo cuando uno se asoma a las actividades de los editores independientes pues verá que muy pocas son realizadas en las bibliotecas ¿no? o sea actividades tan sencillas como presentaciones de libros divulgación del trabajo de las editoriales de su catálogo hay hay editoriales independientes que tienen un programa de acomodo de libros en librerías entonces tienen charlas con los libreros ¿no? esto es muy común en el sector tú convocas a los libreros independientes para hablar de tu libro y pues decirles este es mi libro es el mejor libro del mundo véndanlo sin embargo es un poco lo que se hace con los bibliotecarios por ejemplo con los bibliotecarios con las actividades hay una brecha muy grande en este momento a mí otra cosa que me causaba un poco de gracia cuando la discusión de la ley general de bibliotecas era ¿cuál sería el inconveniente en que hubiera un acceso público amplio al depósito legal si de todas formas los libros que genera el sector independiente son los que menos se ojean y se menos cambian y más como que decía yo que no entiendo muy bien que estamos discutiendo quizá el que se permita el acceso público pueda ser un gran momento para la difusión de nuestro material porque todos los canales de comunicación están tomados por los grandes grupos entonces era muy extraño todo lo que se discutía creo que nos hacen falta datos certeros de la situación la cámara produce algunos son bastante pobres el Inegi tiene algunos otros hasta la encuesta nacional de lectura pero creo que hay una necesidad fuerte de crear datos más certeros y de que la investigación tenga mayor mayor divulgación entre todo el ecosistema de la producción del libro entonces sí es urgente que se abrecha ese corte porque como decía Ale yo también lo creo es muy curioso que Estados Unidos que es el corazón del capitalismo los bibliotecarios sean tan pues son así como los los renegados pues nosotros de repente nos visitan cuando es la fil es muy impresionante que un bibliotecario yanqui sea más punk que uno mexicano yo así pero qué qué pasa nosotros deberíamos ser así la resistencia pero no es así entonces creo que sí hay una oportunidad muy fuerte de movilización a partir del diálogo porque la biblioteca pública es a final de cuentas lo más parecido a una propiedad colectiva de los libros así es y luego sucede que las oportunidades las desaprovechamos por ejemplo aquí en Guadalajara con la capital mundial del libro bueno pues uno hubiera esperado que hubiera sido un gran evento en donde librerías bibliotecas tuvieran una gran interacción y relación y demás y pues no ha sucedido vemos unos buzones de libros en el paseo un paseo alcalde la biblioteca más grande de latinoamérica se promocionó así con desechos de libros para que tú los tomes y te los lleves donde las bibliotecas y los bibliotecarios no han tenido un papel activo ni preponderante sobre todo las bibliotecas públicas o la red de bibliotecas públicas del estado muy muy escueto lo que han participado yo todavía son las casi 21 ahora sí el twitter o la cuenta de twitter de capital mundial del libro no nos ha felicitado no ha felicitado a los bibliotecarios entonces bueno pues eso habla de la visión que se perdió con la celebración de la capital mundial del libro y bueno pues vamos a cerrar con Hack que pasa como nos ven los compañeros hackers a las bibliotecas y sobre todo ustedes desarrolladores sobre todo de bibliotecas digitales virtuales estas bibliotecas fantasma este pues todo un universo también bibliotecario no desde la cultura hacker o hacktivismo pues hay relaciones muy interesantes no porque también el sector bibliotecario hasta donde me dan los ojos y ubico pues también le ha tenido que entrar a una tecnificación de la información o sea entender catálogos inventarios o sea no es gente ajena justo hablando de Estados Unidos es muy interesante también a nivel digital el proyecto de Freedom Library of Freedom donde también han integrado conceptos como anonimato en las computadoras públicas donde la gente accede como una suerte de defensa de los derechos de la privacidad de las consultas y eso creo que en México es un tema demasiado reciente y que no necesariamente se ve como como una batalla ¿no? dentro del sector más programador creo que el gran interés es lograr diálogos profundos en eso ¿no? en romper tabús sobre sobre la digitalidad del libro como que no le entre tanto miedo la gente que más acceso tiene que sería la gente encargada de bibliotecas que tiene acceso a fondos posiblemente tiene un escáner a la mano pues que si dentro de su corazón y su activismo está que ciertos libros que están atrapados en el sentido de que son poco conocidos hay pocos ejemplares que su biblioteca es chiquita y no están visitadas y que ese libro quizá tiene 10, 20 años que no circula pues de echarle un activismo digitalizador ¿no? por ahí se me antoja ¿no? y nada pues pues seguir abriendo los diálogos ¿no? yo sí pensaba esto ¿no? o sea en un mundo donde hoy los megacorporativos editoriales de los cuales de nuestro lado de esta parte del mundo sería cosas como Penguin o Random House Mondadori que sería digamos lo más cercano a un Monsanto a un Bayer de la cultura es decir una megacorporativo que ya sus fines aunque sus logotipos su tema sea bastante loable pues son mega 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 corporativos que están muy interesados en el dinero ¿no? entonces yo digo bueno repensemos la apertura pero en términos de realmente para quién le estamos abriendo por qué queremos abrir eso o sea es un trauma de la infancia de que yo no puedo tener libros y entonces ahora se los voy a abrir a medio mundo qué tipo de literatura hay esos libros ¿no? no estaremos pavimentando no estaremos haciendo un no abrir libros será hacer las vías de un tren maya del progreso intelectual ¿no? o sea hoy qué conocimientos vale la pena abrir a mí sí me parece que son debates muy necesarios y no sólo abrir por abrir y en el camino encontrarnos y ver más allá del libro ¿no? o sea el tema no es el conocimiento y quién tiene acceso a él sino el justo las capacidades organizativas y de mirar más allá del libro problemas como el agua la soberanía alimentaria el bien vivir y eso no está en los libros ¿no? está el manual como para intentar hacerlo pero si no en el camino de abrir el conocimiento lo quebramos y lo cuestionamos lo único que vamos a hacer es abrir un mundo igual de horrendo que el que tenemos hoy ¿no? así que gente en las bibliotecas diálogo con sus 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 asistentes sus públicos pero diálogen mucho más allá del libro ¿no? y yo creo que la banda hacker sí sí intenta hablar mucho hacer un activismo mucho más potente que el que el tecnológico así que pues juntémonos tomemos cerveza seamos felices bueno poquita cerveza porque también se está chingando el agua el sector cervecero pero hay diálogos muy muy pendientes que el libro sea un pretexto pero no el fetiche para activar organización excelente pues muchas gracias por esta reflexión final también bueno en donde nos convocas a encontrarnos y que bueno que el libro sea un pretexto pero bueno sobre todo la defensa al acceso al conocimiento a la cultura y bueno la de todas la de todos la de todos no solamente pues aquella que creemos que buscamos sino pues la que tiene un fin y un sentido para todos y una defensa y bueno pues con esto estaremos estamos ya pues terminando y cerrando este conversatorio esta acción bibliotecara les agradezco a todas todos y todos por su participación Alejandra Salvador Claudia Carlos Haclip muchas muchas gracias por su participación agradezco y agradecemos a nombre de a Wikimedia México por el espacio y bueno pues convoquémonos nuevamente ya sea por este canal o por otros canales este a seguir dialogando conversando y sobre todo pues activándonos ¿no? a esa acción que es necesaria muchas muchas gracias y bueno pues cedo el micrófono a José este muchas gracias José perfecto Martín a ti por por llevar este este conversatorio sin duda es importantísimo también dialogar no solo la felicitación del día de la o el bibliotecario sino también dialogar sobre todo lo que hay detrás ¿no? pudimos encontrar algunos conceptos algunos temas que más adelante desde Wikimedia México desde el programa de educación vamos a ir trabajando no solo se queda en la charla hay mucho que dialogar mucho que reflexionar y mucho que hacer ¿no? igual comparto la idea de Hackley veamos qué caminos pueden ser los más óptimos para tener un mundo mejor ¿no? agradezco a ustedes por su tiempo también a las personas que pudieron acompañarnos los comentarios que también nos dejan vamos a poder darle respuestas en las redes sociales y muchas gracias a todas y a todos esperemos que pasen muy buena noche y feliz día de la y el bibliotecario a todas las personas que están viendo esto un abrazo a todos pídense mucho mucha salud chido chido